Aquí al pie de la sierra, ¿verdad? No, o sea, aquí, miren, están los pulmones aquí de ti, no sé. Maldito sea mi padre Dios, yo creo que se puede hacer la diferencia. Ven, hijo, de una vez, mira. Sí, pues ayer el baño se bañaba, según eso los hacendados. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Amigo Mero Puente, Lino Puente, por ahí en la cámara. El día de hoy estamos en una preciosa comunidad que se llama Baños de Urite, acá perteneciente al municipio de Fresnillo, colindando con la comunidad de La Quemada, con Francisco I. Madero y por supuesto de Urite, pero aquí pertenece a Urite, se llama Baños de Urite. Pues quiero darles las gracias a la familia Pérez Salinas, que radica por allá en California, en Illinois. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros y hacer un usequio para una pequeña comunidad que así lo necesite. Y el día de hoy, pues desde acá, desde los Baños de Urite, trajemos un regalito a estas familias. ¿Cómo está, amigo? Bien, 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 buenos días. ¿Cómo se llama usted? Bien, Benjamín Martínez Vázquez. Originario de aquí, de los Meros Baños. De aquí, el Meros Baños de Urite. Oiga, ¿este rancho cuánto tiene fundado? Desde que usted estaba pequeño ya estaba ese rancho. Sí, pues yo tenía creo como... No había ya que me vino a dar aquí. Ya estaba... Unas casas ya no existen tan... ¿Ya había casas antiguas? Sí, pero ya se cayeron ya. Ya no hay que ver aquella. Ya quedan pocas casas de las antiguas. Sí, ya. Porque yo veo que aquí donde estamos precisamente, bueno, aquí está un pequeño estanque, pero aquí en un costado está una antigua alberca, ¿verdad? Sí, pues ahí en el baño no se bañaban. Según eso, los hacendados aquí vieron, yo creo, a bañarse aquí. ¿Era un manantial? Es manantial. ¿Aún todavía? ¿Y no se seca? Pues cuando yo... Es escasa el agua, que llueve poco, sí se... Se agota. Se agota. Digamos que no, está alimentando el tanque. Oiga, ¿y es agua caliente o así normal? No, no es normal. ¿De tomas venían y se echaban un baño? Sí, en que aquí se vinieron a bañar y a comer por aquí. Todavía se puede ver ademado allí la alberca, ¿verdad? Sí, además que está descuidado, no. Pero sí está ademado alrededor de cantera. Qué bueno que la hayan conservado, oiga, no la destruigan. No, pues sí. Consérvenla y ahí antes, al contrario, límpienla para que se vea bonito. Arreglálo. Porque ustedes viven en una comunidad muy bonita, oiga. Aquí al pie de la sierra, ¿verdad? No, o sea, aquí miren, están los pulmones aquí de... De los espinos. Los espinos, sí. ¿Sí se dan los piñones aquí también? Ahorita no, solamente cuando hay... que cae nieve, entonces sí. Como no ha nevado, pues no. Se caen las piñitas, se caen. Sí, ¿verdad? Los piñones necesitan el frío. El frío. Para que se calienten y den las piñas. Para que den piñitas. Pues hoy le traguemos un regalo aquí, señor. ¿Sí lo acepta? Sí, cómo no. De todo corazón aceptamos. Bueno, pues muy bien. Deja que saluda aquí a sus compañeras. ¿Cómo está, amiga? Bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Marta Ramírez Salazar. También originario de aquí. Bueno, yo era del centro, pero aquí me casé. Ahorita le damos un regalito. ¿Y tú, mija, cómo te llamas? Atletita Guadalupe Valadez Martínez. ¿Atletita? ¿Cuántos añitos tienes? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Ya estás en el kinder? Ya. ¿Te gustan los regalos? Sí. Ahorita te damos uno. ¿Cómo, hijo, cómo te llamas? Alexis de Armani Valadez Martínez. ¿Es tu hermanita? Sí. ¿Tú en qué estás? ¿Ya en la primaria? Sí, en primero. ¿Y cómo se llama tu maestro o es maestra? Es maestra. No más que no me acuerdo de su nombre. Ah, entonces quiere decir que te regaña, ¿verdad? No, no me regaña así. Así mucho no. ¿Te portas bien? Bueno, ¿te gustan los regalitos, los juguetitos? Ya está, ahorita te damos un juguetito. ¿Cómo estás, señora? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Blanca Martínez Morán. Originalia también de aquí de Baños. Sí, también. ¿Cómo estás, señora? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Benita Martínez Vázquez. ¿Y usted no tiene hijos en Estados Unidos? Sí. ¿Cómo se llaman ellos? Mándales un saludo. Se llama uno Pedro Sierra Martínez, otro Marco Sierra Martínez y Hilaria Sierra Martínez. ¿Ellos dónde están? Y Lorenzo Sierra. Ah, sí, que no se le olvide. Sí, sí. A mí. Sí, sí, sí. Ahora sí me acordé, Lorenzo Sierra Martínez. ¿Le va a reclamar? ¿Verdad, sí? ¿Ellos dónde están? ¿En qué parte? Tres están en Chicago y Lorenzo está aquí en Tulsa. Ah, muy bien. ¿Sí la visitan? No, pues no tienen papeles. Uno sí, el Lorenzo sí, pero no ha venido él. ¿Pero sí le mandan para las horas? Sí. ¿Sí le ayudan? Sí, sí me ayudan. Ah, qué bien. Que sea poquito, pero sí me ayudan. Saludos a los hijos de la señora. Qué bien. Que no se olviden de su madre, ¿verdad? Ah, pues sí. De su mera madre. De su mera madre. Hay saludos para los hijos. ¿Cómo está, amiga? ¿Cómo se llama usted? Yo soy Carla Fraire Solís. ¿También de aquí de los baños? Sí, pues aquí ya tengo 19 años. Y un saludo para la gente que nos vea, amiga. Sí, pues para todos los que nos conozcan y a los que nos mandaron esta ayuda. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. ¿Cómo estás, amiga? Hola. ¿Cómo te llamas? Carla Martínez Fraire. ¿También originario de aquí? Sí, aquí nací. Muy bien. ¿Qué manda un saludo a la gente que nos ve? Muchas gracias a la familia Pérez Salinas, allá por California y pues nada más. Saluditos. Ah, señora, usted no se va a escapar. ¿Cómo está, señora? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Aurora González Baltierra. ¿Usted no tiene hijos del norte? Sí, allá en Chicago. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mi hijo se llama Alberto Sierra. Y pues un saludo para ellos y su familia, que a mi nieta Emily Sierra y mi nuera Ixel Valadez. Sí, pues nada. ¿Sí la visitan o no tienen papel? No, no pueden venir. Y ese es el problema, ¿verdad? Sí. ¿Pero sí le hablan por teléfono? Sí, sí me hablan. Que bueno, están al pendiente de ustedes. Sí, bendito yo sí. Pues muchas gracias por esta ayuda. Sí, pues mire, es la familia Pérez Salinas. Ellos son los que les envían este regalo para ustedes el día de hoy. Ojalá y les sirva. Pues muchas gracias. Sí, claro que sí. Nos falta acá mi amigo. ¿Cómo está? Y me gustaría saludarlo en persona. Ah, qué bueno. ¿Sabe por qué? Dígame. Porque la mujer me dice, oye, ¿por qué no pones al primo? Ah. Y yo quiero ver a tu primo. Entonces, lo vemos acá por Madero y dije, ay, ¿por qué no se pasa también acá con nosotros? ¿A qué hablamos el día de hoy? Me da gusto, me da gusto. ¿Cómo es? Entonces, sí, me da gusto verlo en persona. Hoy coincidimos acá, dígese. Claro que sí. Y yo dije, bueno, pues, ¿a qué van a venir? ¿A qué van a venir? ¿Quién va a ser? No, pues ya, no, dije, pues, es el primo. Sí, aquí andaba. Es el primo. No, pues sí, me da gusto. Me da gusto verlo. Muy bien, igual, ¿cómo se llama, amigo? Pedro Fernández, para servirle. ¿De aquí, de originario de Baños? De La Quemada. Ah, usted es de La Quemada. Yo soy de La Quemada. Ah, qué bien, qué bien. No, no, pues sí, sí. Porque, sí, yo, si dijera que soy de aquí, no, de aquí yo no soy. Ay, de acá a ellos les da risa. No, no, es que saben que no soy de aquí, yo soy de La Quemada. Ah, ok. Y soy de Madero. También. Sí, así es. Pero tú más veas, aquí como son rancos. Sí, sí, gracias, no, está bien. Qué bueno, amigo. Pues déjeles, hacemos un regalito. Está bien, sí, ándale, pásale, pásale. A esa gente de la comunidad. Qué chulada nuestra gente de aquí, de, pues aquí de Baños y de las comunidades. Vénganse, amigos, vénganse. Miren, pues, como les decía, pues es la familia Pérez Salinas, que radican por allá en el estado de Illinois y en California. Gracias, amigos, este, pues Dios se los pague, pues podemos hacer la diferencia. En esta ocasión, pues sí, la ayuda es de ustedes. Nosotros también por ahí nos sumamos con poquito para completar para todo el rancho. Y, pues aquí está lo que ustedes envían. Y vamos a hacer entrega de un obsequio para las familias. Vénganse, vénganse. Miren, esto es para cada uno. Las dos son para una persona. A ver si nos rompe, está pesado. Ah, pues ahorita, ahorita, para que le den las gracias a esa gente, porque de buen corazón lo hicieron. Miren, hacemos entrega de lo que la gente les envió. Esa gente de buen corazón que nos está viendo. Chulada de nuestra gente. Bendito sea mi Padre Dios, yo creo que se puede hacer la diferencia. Mire, señora, está pesadito, a ver si lo puede. ¿Sí puede? Sí, señorita, ¿qué? Que le ayuden aquí a estos muchachos. A ver, tenga, señora. Y no se vaya, que todavía no acabamos. No, no, ya no me voy. Mira, joven. Venga, señor. Te damos. Al de la quemada no le de. Al de la quemada no. Al de la quemada no, bueno. O doble. O doble. Acá la gente no quiere que comparta con usted. No, dice nomás. ¿Qué falta que ya no sobró? Véngase. Véngase. Hasta aquí no nos vamos a llevar nada. No se apure. Que ahorita es temporada de la gripa. Antes diga que andamos bien ahorita. Faltan dos despensas. La de Chely. Ah, sí, la de Chely. La de su mamá. Ah, ¿no está su mamá? Ya la lleva, esta, Carlita. Sí, falta. Ok. Miren, nosotros no nos vamos a llevar nada. Ustedes saben quién falta por allí. Porque esto lo envía nuestra gente que nos está viendo. Y pues no, la verdad es que no nos vamos a llevar. Si no van diciendo, pues te llevas hasta en la mitad. Yo creo que no, miren, esto, si falta por allí a alguien, y si no, pues se lo reparten a ustedes. Sé que son poquitos. ¿Cómo ven? Pero no, todavía no acabamos, miren. Pues si quieren pónganlo allá abajo porque les traemos otro regalo. Ya ven que se llegó la temporada de frío. Ahí les va. Y pues hay varios colores, así como va saliendo. Miren, estos son cobertores nuevos, totalmente nuevos. Y esto no es política, quiero que sepan. Miren, ahí les va. Para que ahorita estamos en, pues ya prácticamente el último de diciembre, amigos. Estamos grabando este video y todo el mundo sabemos que diciembre es muy frío. Y pues miren, un cobertador. A ver, ¿quién me falta? ¿Me falta usted? Es que, pues vienen de diferentes colores ya ustedes ahí. Así como va saliendo, eh. Ándele, amigo de la quemada. Le tocó bendición. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me falta? Acá, en el baño. ¿Me falta usted? ¿Verdad? El de la rifa. Ok, pues miren, aquí ahí. No, ese se va a rifar el de la rifa. Yo creo que se los rifan, miren. ¿Por qué? Pues es que yo no me quiero llevar nada. Van a hacer dos cobertores y dos despensas. Y a ustedes se los rifan ya, al que le toca es la suerte. Miren, pues. Es que, es que son poquitas gentes aquí en la comunidad, amigos. Usted que nos están viendo. Sí. Son poquitas gentes, entonces, miren. Y aquí se lo tienen ya. Pues ya que se los rifen entre ellos. Sí. Y pues a ver a quién le toca. Y esta, esta, esta. ¿Cómo ven? Pero hay dos niños. Yo nada más veo dos niños, nada más ellos hay. Sí, pero no hay. Es que están enfermos. Ah, tan enfermos que son, niños o niñas. Son niñas. Ok. Dejen, aquí traje unos, unos juguetitos. A ver, mijo, ven. Ven. Mira, pues yo nada más te veo a ti. Estos juguetitos. Vente, mija. Vente. Mira. Agarra dos juguetitos. ¿Cuántos niños faltan? La de cheli, ¿no? O falta una de cheli. Agarra dos juguetitos. Este. Y. ¿Cómo se hace a este? Ala. Este es un camioncito. ¿Este? Sí. Tú, mija, agarra dos juguetitos. Son para niña. Mira, de niñas tengo estos. Mira, estos. Ven los primero, mija. A ver cuál te convence. Mira, no sé cuál tú quieras. Estos son de niña. ¿Cuál quieres? Estos dos. ¿Esos dos? ¿Segura? Sí. Bueno. Gracias. Ándale, mija, qué bonita. Aquí, aquí hay varios juguetitos. Hay un carrito con niños. Ah, pues sí, falta un niño. Agárralo. Ya no hay niños. Los de otros. Con las niñas. Pero ¿dónde están? Aquí están. ¿Cuántos son? Tres niñas. ¿Tres niñas? Sí. Ándale, gracias. Ya no faltan niños que estén por ahí. Niños, niños. Niños o niñas. Ya los tienen ahí. Ahí están. No, pues tiene otro, mija. Sí. Pues bueno. La que ya te fue bien, oye. Dice el que no está en su casa, no ve a sus padres morir. Ustedes están presentes. Ven, mija. Di una vez, mira. Mira, échalos aquí para que te los puedas llevar. Mira, ahí llévatelos. Mira, esto es para ti. Aquí los échalos también los de mi hermano. Sí, ahí échalos. No, pues rívenselo como ustedes lo vean. O sea, hacemos los once papelitos y en dos premios. Mi tío, Lourdes. Leo, mi tía, Lola, tú, mi papá. ¿Somos once, pues? Entonces vamos a hacer once papelitos, ¿verdad? Sí, miren, amigos. De hecho, trajimos trece. De hecho, sí me habían dicho que eran once, pero dije, pues si falta alguien, pues ahí... Por eso es que nos sobraron dos. Para que no andara de que nos faltó por ahí alguien. Entonces, como sobraron dos, pues se lo van a arribar aquí entre todos. Para que nadie se pelee. Ahora sí que le toque la suerte. Los cobertores son calientitos y son dos despensas. Dos cobertores y dos despensas. Estos van a hacer unos papelitos y ya hay que se los rifen. Para hacerlo todo bien. Yo creo que vale la pena hacer esto de manera transparente y sobre todo para la familia Pérez Salinas. Pues, pues, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias a ustedes que se suscriben a nuestro canal también, amigos. Muchísimas gracias. Pues, a ver, ¿a qué le toca? Le digo, pues, nosotros no nos llevamos nada. Nosotros sí hacemos labor social, amigos. Apenas puedes la bolsita, amiga. ¿Sí la puedes? ¿De los juguetitos? Sí. ¿Te vas contenta? Sí. A ver, repíteme otra vez cómo te llamas, porque yo soy bien olvidadizo. Atletita Guadalupe, Balaes Martínez. Atletita. Ah, qué bonita niña. ¿Y tú? Alexis Díaz Maní, Balaes Martínez. También yo soy olvidadizo. ¿Eres olvidadizo o no? Pues, ya somos dos. A ver, amiga, platíquenos cómo va a ser el... Hicimos once papelitos de las once familias y a dos les pusimos premio. Ah, ok. Ya, pues, cada quien su suerte. ¿Ya la suerte de cada quien? Sí. No, eso sí ya. Como con la pillinola. Sí. A ver. ¿Cuál le tocó, señora? Nada. Cero. ¿Y a usted? Tampoco. Híjole. Sí, guagua. ¿Nada? ¿Tampoco no le pusieron nada? No, saludo. A ver, bueno, pues, ya la suerte. A ver, amigo. Ese es, el del premio. Premio. Ah, mire, ya la hizo. ¿Quién otro? Me falta por ahí. No, no, pues, ya, este está en blanco. Ah. Falta uno. A ver, amiga, ¿qué le tocó? No, nada. Híjole, qué mala suerte. ¿Nada? Híjole. Falta otro. Ah, acá está. Pues ya fue la suerte de cada quien. Ahí está, la suya y la suya. Pues ahí está, ustedes escojan. Primero las damas. Entonces le toca otro cobertor y otra despensa. Esta es la suya, amigo. Ahora, ahora, hasta va a tener calor en la noche. Está muy caliente los cobertorcitos, amigo. No, pues, saco las patas para afuera. Bendito sea Dios. Bueno, pues, yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Porque sobraron dos y, pues, hay que repartirlos. Y, pues, nada más quiero pedirles un favorzote que, pues, me ayuden a darle las gracias a la gente que nos está viendo. Sobre todo a quien les envía esto, esto no es política, esto es con ayudar por ayudar, nada más. Y que, pues, que se hagan pasado una feliz Navidad y, pues, primeramente, Dios, debe mañana, pues, un año nuevo. Y, pues, yo creo que, si se, arrimen, ajúntense poquito, por favor. Sobre todo para ustedes que nos ven, amigos. Vénganse. Desde la comunidad de Baños de Urite, le mandamos un saludo a la familia Pérez Salinas, que radican en Illinois y en California. Gracias a que hacemos entrega de lo que ustedes enviaron. Decidimos hacer esta entrega en esta comunidad porque es, bueno, es una comunidad pequeña, pero también hay que decirles, es una comunidad, pues, que necesita ayuda. Pues, yo creo que podemos hacer la diferencia. Un cobertor, una buena despensa y, pues, gracias a ustedes. Pero, sobre todo, gracias a ustedes que se suscriben a nuestro canal de YouTube. Les deseamos un feliz año nuevo. Dios se los pague. Pues, me ayudan a decir gracias a la voz de tres. Una, dos, tres. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Hay que desearles un feliz año nuevo porque ya viene el 2024. A ver, una, dos, tres. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Saludos, amigos. Espero que les guste. Nosotros seguimos haciendo labor social. Gracias a ustedes que se suscriben. Misión cumplida. Saludos. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!